¿Nicolás Maduro podría salir de Venezuela? Bueno, el canciller colombiano Álvaro Leiva confirmó este jueves la fecha de la conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro. Vean lo que dijo Leiva en la ONU ante el Consejo de Seguridad. Regresamos a tener relaciones diplomáticas con Venezuela. El día 25 de este mes va a sucederse en la capital de la República Bogotá una conferencia con países de América Latina incluye Estados Unidos, Canadá y países europeos para ver cómo se puede llevar a la reanudación de los diálogos políticos que se venían adelantando en México naturalmente con los partidos de oposición y el presidente Maduro. Entre socialismo y a falta de una canasta básica con todos los alimentos, así viven decenas de familias en Venezuela. Ramón Vélez nos cuenta más. Hasta el mes de marzo en Venezuela se requerían de 487 dólares solo para comprar comida en los automercados. Quienes hoy en día pueden darse ese lujo sostienen que deben hacer recolectas entre los miembros de la familia para poder tener la mayoría de los alimentos en casa. En dólares, en dólares yo creo que como 300 dólares. ¿A la semana señora? No, me imagino, por 15 días para comer bien, para llevar todos los alimentos. Pero no todos tienen el acceso de la entrevistada anterior. Quienes son de clase media sostienen que deben hacer magia para poder llevar los alimentos al hogar. Otros han eliminado algunos productos debido al alto costo que representan, como por ejemplo el queso llanero tradicional. ¿Algún producto que hayan dejado de comer en la casa por el alto costo que tenga ahorita? Bueno, el queso, queso, jamón. O sea, es que uno va eliminando la cosa. Claro. Pero no solo se debe tener este recurso para tener los principales alimentos de la canasta básica en la semana en la casa. Quien desee tener la proteína animal debe disponer entre 25 y 30 dólares semanales para poder tener esto en casa. Todos, todos están muy difíciles, todos han subido muchísimo. ¿Qué está más difícil ahorita? Las proteínas. Las proteínas han subido muchísimo. A pesar de que somos un país productor, sabemos todo el problema que hay con la parte de alimentación en cuanto al ganado. Esta es la realidad de la que hoy en día vive el venezolano para alimentarse. Por otro lado, existe otro panorama y es que aquellos que no tienen el dinero para llevar un plato de comida a la casa lo deben buscar en la basura. En ocasiones, condenándose a morir producto de una bacteria, como recientemente ocurrió con un niño en una región del oriente venezolano. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Revisamos ahora al detalle los datos que publica el Observatorio Venezolano de Finanzas, quien sitúa la llamada Cesta Petare. Para la semana 14 del 2023 y que corresponde a cifras del 2 al 8 de abril, en 1.007 bolívares o 40.65 dólares por 8 alimentos de la canasta alimentaria. La variación respecto a la semana 13 de este 2023 en los precios en bolívares fue de 0.60%, mientras que en dólares fue de 0.52%. Esto según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas. Nos vamos más a fondo porque un cartón de huevo, por ejemplo, tiene un precio de 105 bolívares. Un kilo de harina de maíz precocida cuesta 37 bolívares y un kilo de queso blanco se ubica en 145 bolívares. Y dentro del régimen se mueven las piezas en medio de todos estos enfrentamientos internos que tienen. En la ilegítima Asamblea Nacional se anunciaron cambios en tres comisiones permanentes claves. Política interior, Contraloría y Administración de Servicios. Jorge Rodríguez informó que en la Comisión Permanente de Política Interior sale de su presidencia el diputado Pedro Carreño, quien será sustituido ahora, escuchen bien, por Diosdado Cabello en la Comisión Permanente de Política Interior. Además, en esta comisión fue incorporado el diputado Pedro Infante, quien se desempeñaba como primer vicepresidente del Parlamento chavista. Mientras que en la Comisión Permanente de Contraloría fue desplazado José Brito, de la segunda vicepresidencia. Y en su lugar fue designado Winston Vallenilla. Ahora vamos con una nueva pausa. Ya venimos con más.